¡Ceuta! ¡Ole! ¡Ole! Bueno, estamos aquí con los primeros aficionados. ¿Estabais deseando que llegase este momento? Con muchísima gana, la verdad. Llevamos esperando bastante tiempo. Decían que eran cuatro partidos y se han hecho larguísimos, la verdad. No son las condiciones más óptimas para ver un partido de primera red, pero contentos. ¿Tres derrotas que esperáis del equipo en el día de hoy? Pues esperamos por lo menos ganar. Seguí con la línea que seguía el Ceuta aquí en casa y si no, habrá que tomar decisiones en el club. Mojaros un poquito y decirme un resultado que creéis que va a pasar en el día de hoy. Con 1-0 me conformo. Estamos aquí con la Peña Tarzán, una peña que nunca falta en ningún partido, ni en casa ni fuera de ella. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Con ganas de ver al Ceuta en casa, supongo. Con ganas, increíble las ganas de verlo. Pero bueno, ya está bien. Llevamos cuatro jornadas, esta es la cuarta. Y aquí esperando al partido de hoy, estrenando estadio. Y que la suerte nos acompañe. Ustedes siempre, como comentaba, ya lo habéis visto al equipo fuera de casa porque incluso lo llegaste a acompañar a León. Pues sí, bueno, estuvimos en León, estuvimos en San Fernando, pero eso es lo de menos. Lo importante es que estamos aquí hoy y hoy hay que llevarse los tres puntitos como sea. ¿Qué opináis de este estadio? ¿Qué se ha hecho en menos de una semana? ¿Súper rápido todo? Hombre, la verdad es que tenemos una suerte muy grande de tener esto. Al menos tenemos esto para poder jugar. Si Dios quiere solamente este partido y esperemos que con el Algeciras, el Morube, aunque sea el Césped, esté, no el estadio, pero esté el Césped, y podamos ir a nuestro templo a ver el partido contra la Algeciras. Eso es... Antes de terminar, mojaros un poquito y un resultado que pueda pasar el día de hoy. Yo siempre positivo, 5-0. Gracias. Pues aquí seguimos buscando a más aficionados y aquí estamos con otros dos más que tampoco se pierden ningún partido del Ceuta. No, la verdad que no. Llevamos ya ansiosos de jugar ya en casa. Bueno, el equipo... Creo que se merece una victoria ya para la afición. Tres derrotas seguían ya. Eso iba a preguntar. Tres derrotas que duelen bastante y se espera que por lo menos en el día de hoy esos tres puntos se queden aquí en casa. Hombre, por lo menos que jueguen bien. Por lo menos que se vea fútbol y podamos disfrutar. Porque los tres partidos fuera, excepto uno, los otros dos, no hemos quedado con un mal sabor de boca. Ya veo y qué es lo que pasa. ¿Qué equipo esperáis en el día de hoy? Es que esto se sorprende, porque a la convocatoria es un mundo. Que se reivindique el equipo, que demuestre que tiene equipo para la categoría y para poder luchar o para lo que sea. Y así, mojando un poquito más a lo personal, ¿qué resultados esperáis para ver? Yo espero, te digo la verdad, entre un 3-1 y un 4-1. Yo 3-1 también. Bueno, seguimos aquí debajo de las gradas justas que han puesto en el campo para que se pueda ver este partido en el día de hoy. Y nos vamos a acercar a la puerta donde sigue entrando gente. Ya quedan poquitos minutos para que dé comienzo esta gran cita. Así que vamos a seguir buscando a más aficionados caballos. Como os comentábamos, hemos venido hasta la puerta para seguir buscando a aficionados. Y aquí tenemos a dos más. Buenas. Hola, buenas. Bueno, supongo que con ganas de ver al Ceuta por fin en casa después de tanto tiempo y de esa larga espera. Sí, tenemos ganas. A ver si al fin conseguimos ganas porque venimos de mala racha. Pero confiamos en el equipo. A ver cómo sale. ¿Qué Ceuta esperáis en el día de hoy aquí en casa? Yo solo espero un Ceuta agresivo que demuestre que sea fuerte con el balón y que vaya a ganar. Porque es lo que tenemos que hacer siempre. Es lo que hay. Supongo que la afición caballa estará dando bastante voz, como siempre, al partido de hoy. Sí, estamos con ganas de ver cómo sale. Y así más en la intimidad, ¿qué resultado esperáis? Yo espero que al menos un 1-0 y yo creo que lo puede marcar a risa. Confiamos en él. Un 1-0 está bien, sí. Bueno, seguimos aquí. Hay seguidores de todas, todas las edades. Aquí estamos con unos niños más chiquitillos que vienen a ver al Ceuta, aficionados del Ceuta. ¿Teníais ganas de verlos por fin en casa? Sí, sí. ¿Qué esperáis en el día de hoy? Ganas. Ganas, ganas. O así, entre nosotros, ¿un resultado que podáis decir que esperáis que se cumpla en el día de hoy? 12. 12. ¿1-0? Yo 1-0. 1-0. Vea, muchas gracias. Nosotros no vamos para adentro porque esto está a punto, a punto, a punto de empezar. Esperamos que el día de hoy sea un día de felicidad. ¡Gracias! 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 Gracias.